¿Qué es la canción de jazz? El filtro de Alfred Artigas que me puso ahí a sudar estudiando. Brazos al viento. Y tiene mucho que ver con la frase esta de que la música es una fiesta. La música es una fiesta, brazos al viento, por ahí. La música es una fiesta, brazos al viento, sin soñar. Que hayan lunas creciendo en el centro, sin nostalgia de libertad, ni arrepentimientos. Aún prefiero los brazos al viento. Perfume de violeta, azul o rosa, lo mismo dará. Llegará con sus pasos el tiempo para dar una fiesta que anuncie la felicidad. Mientras tanto yo prefiero ver morir las noches y seguir madrugando canciones que me inviten a vivir. Cuando sienta los pasos del tiempo aquí estaré, supongo lista para crecer. Pero aún prefiero los brazos al viento, sin soñar que hayan lunas creciendo, sin nostalgia de libertad, ni arrepentimientos. Aún prefiero los brazos al viento. La música es una fiesta, brazos al viento. Mientras tanto yo prefiero ver morir las noches y seguir madrugando canciones que me inviten a vivir. Cuando sienta los pasos del tiempo aquí estaré, supongo. Supongo lista para crecer. Bueno, estoy muy contenta de haber participado en este concurso. Gracias. 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 Gracias.